Diego Boneta sorprendió a sus seguidores al anunciar que ahora se convertirá en un superhéroe, a través de su Instagram. El actor reveló que para su próximo proyecto interpretará al primer superhéroe latino, El Gato Negro, Nocturnal Warrior. Por medio de un collage conformado por una foto suya y una imagen de El Gato Negro, Boneta, dio a conocer que con dicho personaje protagonizará una nueva serie de televisión. El proyecto se da tras asociarse con su amigo Mark Burnett y la empresa MGM Television. El mexicano dijo sentirse muy honrado y aseguró que dar vida a un héroe latino es un gran reto para su carrera actoral. Cabe recordar que hace unos días The Reporter reveló un video donde Boneta audiciona para el papel de Batman en The Dark Knight, dirigida por Christopher Nolan, lo que inició los rumores de que el actor podría ser quien supliera ahora que él había dejado dicho papel.